Bailen Rosy no, déjalo así Dale, bailen, bailen Oye, salgan de ahí Mario, sepárate de eso Momo, sepárate de eso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! ¿Coqué ahí? ¡Adiós! ¡Ay no puedo andar! ¡Pss! 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 ¡Ay! ¡Y él es... y él es cuando la mamá! ¡Pss! ¿Qué cosa? Padre, se me fue en las manos. Ah, sí, pero tú ya te bañaste, ya no tienes nada en las manos. Sí. Ah, sí. Ay, no sé a dónde lo pusieron. Yo después le pregunto a mi mamá para que te lo he hecho, ¿ok? ¿Dónde está? No sé, mi amor, ¿de dónde está a dónde ella lo puso? Es el gato Rosy. Mira ese trasero. Ay, está tranquila, vieja. Mira, te lo tengo ahí en toda la cámara. Dios mío. De verdad que lo acerqué ahí, te dejé nada más las narcas en la cámara. Dime, mi amor. Oye. A ver, yo a Raúl. A ver, yo a Raúl. A ver, yo a Raúl.